¿Es esa la que anda sacando fiesta a mi marido? Mi tita mismo la pongo en su lugar. ¡Descarada con colera! ¡De quitarme a mi marido, ¿verdad? Pues ahorita vas a saber que a mi marido no me lo quitan. ¡Nadie! ¡Nadie me oye! ¿Pero qué haces, Marimar? ¿Te has vuelto loca? ¡Vuelto! ¡Es una sinvergüenza! ¡Yo te voy a enseñar a pasar a los hombres! ¡Casada! ¡Déjame a decirme que lo que me lo vas a dar! ¡Socorro! ¡Déjala, Marimar! ¡Que no hay que desperdicarme! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué escándalo tan vergonzoso! ¡Ayúdame! ¡Sergio, cómo lo permites! ¡Ayúdalo, Renato, por favor! ¡Ayuda a tu hijo a controlar a esta salvaje! ¡Fuéltame! ¡Fuéltame! ¡Déjame todo el interminado con esa vieja! ¡Suéltame! ¡Déjame te pido! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Déjame! ¡Dónde me han acabado con ella! ¡Déjame! ¡Vamos para arriba! ¡Déjame! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Mira nada más cómo te dejó esa loca! ¡Ay, qué escándalo! ¡Qué horror! ¡Todavía no le voy a insumidecida! ¡Y aquí no sale! ¡Claro que voy a salir! ¡Ya verás que sí! ¡Me estás portando como una loca! ¡¿Y qué quieres?! ¿Eh? ¿Que esa tipa porque es rica y fina mejor que yo va a venir a resbalársele y quitarle a mi marido y que yo me quede tranquila? ¡Pues no, señor! Y ahorita mismo lo voy a vertir otra vez. No me andes deteniendo porque voy a pensar que te gusta y que por eso la defiendes. ¡Déjame, te digo! ¿No crees que has ido demasiado lejos? Mi plan ha sido todo un éxito, Mónica. ¿Éxito? Si Sergio no se da cuenta que lo de la agresión también fue preparado por ti. Si se da cuenta, ya me las arreglaré para quitarle la idea de la mente. Sabía que eras ignorante y salvaje, pero no haces extremo. ¡Esa es una ladrona de marido! ¡Cállate ya! Pues si te gustaría para que te casaste conmigo, ¿eh? Es la pregunta que me estoy haciendo desde hace unos minutos. Cuando la vea por ahí le voy a abrir la cabeza a pura piedra. Para que te enteres la voy a matar. Para que no te lleve nunca de mi lado. Y no quiero estar a tu lado, no estaré. Nadie puede obligarme. ¿No lo sabes? La voy a matar. ¡Y te voy a matar! ¡Y luego me mato yo también! Haz lo que quieras. ¡No me importa! ¿Qué haces? ¡Tú no te metas! ¿Lo que no te importa? Pues déjame que voy a romper todo este vestido que me ha traído mala suerte. Muy mala suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!